El mundo se angustia por el temido hongo amarillo, una mortal enfermedad detectada en India que causa insuficiencia orgánica y necrosis. Es incluso más peligroso que el hongo negro. Antes de conocer más detalles sobre este mortal hongo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. En medio de la epidemia del hongo negro que se extiende entre los sobrevivientes del coronavirus en la India, se reportó la aparición de una peligrosa enfermedad fúngica, incluso más letal, provocada por el hongo amarillo. Una amenaza para los más de 1.300 habitantes del país y que fomenta el temor de que se expanda por todo el mundo. Para Carlos Trillo, epidemiólogo de la Universidad del Rosario de Bogotá, este hongo se contrae en el ambiente. Tal como lo hace el hongo negro, afecta a las personas diabéticas que tienen bajas defensas y en su mayoría. El hongo amarillo es otra preocupación para el mundo que se le suma a la pandemia del coronavirus y a la epidemia del hongo negro. Los síntomas más graves son cicatrización lenta de las heridas, pérdida de apetito, ojos hundidos debido a la desnutrición e insuficiencia orgánica y necrosis. Esta mortal enfermedad puede afectar a varios organismos del cuerpo. Son hongos que afectan nariz, senos paranasales, ojos, cerebro, pulmones, tracto gastrointestinal, riñones, entre otros órganos. La sintomatología depende mucho del órgano afectado. Con frecuencia son personas que presentan debilidad, malestar general, secreciones nasales y pus. Su tratamiento no es sencillo. Este se hace con medicamentos antimicóticos endovenosos altamente tóxicos, como la anfotericina B, que muchas veces requiere combinación con otros antifúngicos altamente tóxicos. Por otra parte, se puede requerir remoción quirúrgica cuando invasión de tejidos. Es potencialmente letal porque se origina internamente. La inyección de anfotericina B ha sido uno de los medicamentos más efectivos para tratarlo. Aun con el tratamiento, la mortalidad puede ser superior al 50%. Entre las medidas de prevención se menciona la higiene y evitar la humedad, pues esto también puede promover el desarrollo de bacterias. Hasta el momento, públicamente se ha conocido el fallecimiento de un hombre en India de 59 años, a quien le habían detectado infección de hongo negro y amarillo. El hombre estaba recibiendo tratamiento, pero falleció debido a la toxemia. La situación mantiene encendidas las alarmas en la India y en toda la comunidad internacional.